¿Tendrá miedo al presidente de la GAL este año de que los actores sean demasiado reivindicativos? Eso es hablar quizás de lo imposible. Aunque me han dicho que hay un grupo de siete actores que quieren sentirse la blanca nieves de la fiesta. A lo mejor acaban como enanitos. O como modelos y no como artistas. Puede ser, todo es posible. Bueno, esta es la zona de recepción y entonces si nos vamos por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. O sea, esto es toda la zona de glamour. Sí, ahí están los fans, aquí entra el glamour. Pasando del glamour, movimiento de cámara brusco, con un zoom super metido. Yo no sé si se me oye. Aquí tenemos el mini fotocall. Este mini fotocall podría estar patrocinado por el mini Gavivel. Es de los pobres. Ya. El fotocall de los pobres, pero honrados. Exacto, sí, sí, sí. ¿Y nosotros qué pasa? Bueno, que cada uno se tome como quiera. Aquí tenemos una serie de fotos que... ¿Esta foto no la habíamos visto? No. Esto es... Secuencia 4, Elena frente al espejo. Vale. Puede ser lo que quiera. Y entonces, si nos metemos por el salón, que aquí está de las radios, estamos debidamente acreditados. Ah, que hace calorcito. Hay una foto con el Goya, una foto con el Goya, ¿eh? Venga, la diva con el Goya. Luego, 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 luego. Luego, luego. Luego, luego, luego. Luego, luego, luego. Ahora, ahora, seguimos por aquí. Este es nuestro salón de prensa. Este es. El salón de prensa nuestro, que yo no sé si me oye bien, pues lo que se oiga. Esto es la... Ahí está, Sánchez Gijón. Sí. Ya que estamos trabajando nosotros. Sí, ese es el ordenador, que yo creo que ya subió las cosas en YouTube. Y... Y por aquí, por la puerta falsa... Y nos vamos a la zona, a la puerta de la... Y ahí es la entrada al auditorio El Príncipe Felipe, donde se va a realizar la gala de los Goya. Exacto. 2013. Qué menudo recorrido que nos hemos dado, para llegar al mismo sitio al que habíamos salido. Por todo el hotel, para que nuestros oyentes lo tengan todo conocido. Esta chica tiene mucha espalda. Será la modelo. Sí. Nos falta el artista. Bueno, pues ahora la foto te la hago yo, Ascen.